Un centenar de ciclistas bloquearon una céntrica avenida de Ciudad de México bajo el lema Viernes de Revancha, en respuesta a la agresión policial que sufrieron la semana pasada cuando exigían mayor seguridad para los usuarios de bicicletas. Una manifestante que no quiso identificarse hace su denuncia. El pasado 5 de febrero, los ciclistas que bloquean avenidas cada viernes en protesta por los atropellos fueron disueltos de forma violenta por la policía, dejando dos heridos graves. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el cese de 10 agentes de tránsito y una investigación sobre los mandos que ordenaron la operación. No obstante, los manifestantes volvieron a la carga bloqueando el cruce entre las céntricas avenidas Insurgentes y Álvaro Obregón, lo que derivó en la queja de conductores de automóviles que hicieron sonar sus bocinas. Sí, considero que es una ciudad peligrosa para los ciclistas, pero también es una ciudad con muchísimo potencial para que no lo sea, pero todo depende de cómo se manejen las cosas y cómo quieran escucharnos y hacer caso a nuestras demandas. Los ciclistas exigieron una mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad, la renuncia de tres altos funcionarios de la Secretaría de Movilidad de la capital y la reducción de la velocidad permitida para coches. Asimismo, pintaron en el asfalto de un carril de Metrobús mensajes exigiendo justicia para las víctimas viales. Jonás Paz, manifestante. Principalmente lo que sucede es que después del choque, normalmente el ciclista puede fallecer, que es principalmente lo que pasa, y normalmente la persona se va a la fuga, entonces aparte hay impunidad. O sea, no solamente está el accidente, sino que aparte hay una impunidad. Cada vez que se sube a la bicicleta, Ezequiel Ruiz, de 64 años, pide ayuda a la Virgen de Guadalupe, porque sabe que su vida queda en manos de un auto o de un camión. Y me dicen, chinga tu madre, la calle es para los coches, hazte un lado güey, tengo prisa, y se supone que Metepec es un pueblo mágico, así se llama. Bueno, pues ni siquiera me respetan los autos. Según datos oficiales, durante los primeros nueve meses de 2020, se duplicaron las muertes de ciclistas en la capital por accidentes de tránsito, al pasar de siete a dieciséis casos.